Hola, soy Elise Carroll. Yo soy una terapeuta y la directora de enfermedades respiratorias en el Hospital para Cuidado Especial en New Britain, Connecticut. Estoy aquí hoy para hablar de lo que es la rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar es un programa de 6 a 10 semanas que puede ayudarle a mejorar la calidad de su vida mientras vive con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC o COPD por sus siglas en inglés. Le ayuda a tomar control sobre su condición pulmonar, aprender cómo manejarla en su vida diaria. Una vez que usted sienta que puede controlar su respiración, usted estará menos propenso a enfermarse y menos propenso a estar en el hospital. Hay muchas partes en un programa de rehabilitación pulmonar. No solo implica ejercicio. El programa está diseñado para adaptarse a sus necesidades y objetivos. Las técnicas y las clases pueden enseñarle a cómo sentir menos dificultad para respirar y cómo mantenerse saludable para que sus pulmones no empeoren y usted se mantenga fuera del hospital. No es solo lo que usted hace lo que le ayudará, pero cómo se siente también. Sabemos que es muy preocupante cuando se tiene problemas para respirar. Es beneficioso cuando uno está en un ambiente de grupo para aprender de otros que tienen los mismos problemas y usted puede recibir apoyo e ideas de otras personas también. Es por eso que las sesiones grupales en la rehabilitación pulmonar son importantes. Las otras partes del programa de rehabilitación pulmonar examinan su nutrición, su necesidad de oxígeno y si usted fuma, conseguir la ayuda para dejar de fumar. Usted tiene que haber tenido una prueba de función pulmonar donde haya sido diagnosticado por un médico con EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esa prueba debe ser reciente. Tiene que poder usar sus piernas, seguir las indicaciones del personal y ellos le enseñarán cómo respirar y sentirse mejor. Estar motivado para hacer estos cambios en su vida le ayudará a respirar y sentirse mejor. Con la ayuda de médicos primarios y de pulmonología, alontándome a eso, haciendo volteretas por mí. Yo me estaba abandonando. Sin embargo, lo volví a encontrar y encontré a alguno de sus amigos. Pero de todos modos, yo vine aquí y este programa cubre cada aspecto de la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No hay nada que ellos no aborden y la parte maravillosa acerca de eso es personalizado. Esto no es un enfoque único, aplicable a todos. Yo sé que no todos tienen la misma determinación, pero todos van a recibir el mismo estímulo y el mismo apoyo y eso hará una diferencia. Y para mí, que verdaderamente creía que debo ser tan adicta a los cigarrillos que no puedo dejar, lo hice. Si la rehabilitación pulmonar está cubierta por el seguro. Verifique con su proveedor de seguros para ver si usted tiene un copago. Su médico tiene que haberlo diagnosticado con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces usted va a cumplir con los criterios para asistir a la rehabilitación pulmonar. ¿Cómo elegir una buena rehabilitación pulmonar? Es importante porque no todos los programas son iguales. Usted puede ir hasta el lugar y pedir una visita y a lo mejor puede hablar con alguien que ya ha pasado por el programa antes. De lo que usted quiere asegurarse es que el estacionamiento sea accesible, que las entradas al edificio sean accesibles y que la instrucción que se provee sea con buenos y diferentes miembros del equipo que puedan enseñarle cosas sobre su enfermedad pulmonar. Hola, soy el Dr. Steven Prunk, un pulmonólogo y el director médico del programa de rehabilitación pulmonar del hospital para cuidados especiales en Brighton, Connecticut. ¿Cómo saber si la rehabilitación pulmonar es la adecuada para ustedes? Debe tener EPOC ya sea moderada, severa o muy severa. El médico le hará preguntas tales como hay algo de lo que hacía hace un año atrás que no puede hacer ahora por causa de su respiración. ¿Qué hace que le falte el aliento? ¿Cuánto tiempo puede caminar antes de quedarse sin aliento? ¿Cuáles son las actividades que usted desearía poder hacer pero no puede por los problemas con su respiración? ¿En qué tipo de casa usted vive ahora? ¿Una casa o un departamento tiene escaleras o un ascensor? ¿Y quién vive ahí con usted? ¿Usted maneja? Si es así, tiene una calcomanía de estacionamiento para discapacitados. Usted cocina, hace las compras, la limpieza. Usted fuma. Si es así, quiere dejar de fumar. Comenzar con la rehabilitación pulmonar pronto cuando comienza a tener problemas con la respiración. Es importante porque lo más pronto que usted comienza con el programa, lo más pronto que usted puede ser capaz de hacer esas cosas. Volver a las actividades normales de todos los días, incluyendo el trabajo. Mejorar las actividades diarias que lo mantienen independiente, dejando de fumar y a través del uso de oxígeno si está ordenado por un médico. Esto disminuirá la progresión de la enfermedad y le ayudará a vivir más tiempo. A pesar de tener una enfermedad crónica, la rehabilitación pulmonar le ayudará a vivir mejor, con menos falta de aliento, mejor resistencia para las actividades físicas y con una mejor calidad de vida. El medicamento ayudó y yo todavía tenía problemas para respirar, por lo que el médico sugirió rehabilitación pulmonar y yo empecé inmediatamente. Yo dije que sí, yo voy a intentar cualquier cosa. Me siento más activa ahora. Antes no tenía la energía. La máquina elíptica, las máquinas de pesas, máquinas para los músculos. El ejercicio ayuda, como así también la respiración de labios fruncidos. De vez en cuando me levanto a la mañana y hasta que me acuesto soy capaz de andar, andar y andar. Eso antes no lo podía hacer. Al comienzo todo esto puede parecer espantoso para usted, pero este es un programa que está diseñado para que usted pueda lograr sus objetivos. El programa de ejercicios está adaptado para satisfacer sus necesidades, especialmente si usted tiene otros problemas de salud. Usted contará con el apoyo en cada paso del camino. Su equipo le ayudará a incluirlo en el plan. Yo he estado llevando esto desde que me diagnosticaron con EPOC en el 2003, por lo que ella vino aquí conmigo y yo estaba en una silla de ruedas porque apenas podía caminar y nos dijeron a dónde dirigirnos. Así que Shannon me rueda hacia abajo a la sala donde nos dijeron que nos teníamos que dirigir y yo eché un vistazo y dije, Shannon, esto no puede ser todo. Dije, este lugar me va a matar. Y ellos dijeron, ¿no encontró el lugar? Dijimos no. Ya sabe, solo esta gran área de gimnasio. Bien, eso es todo. Yo dije no. Yo había notado el cambio en mí misma y soy una mejor persona. Yo voy a BJ's, ya no manejo más esa cosa, recorro toda la tienda con un carrito, incluso en los supermercados, las farmacias. Ya saben, hago mucho más que lo que hacía antes. Antes simplemente estaba sentada en la casa deprimiéndome. Me siento estupenda, quiero decir, desde hace un año. Me querían fuera y ahora estoy haciendo estas cosas. Cuando usted oye la palabra ejercicio puede sonar abrumador, pero hay distintos tipos de ejercicios y algunos se hacen sentados y otros se hacen de pie, pero usted los hará a su propio ritmo. Hará ejercicios para las piernas y los brazos y con cada sesión usted aumentará su fuerza. Aunque solo pueda hacer los ejercicios sentado por dos minutos, eso está bien. Al final del programa, usted verá realmente cuánto más puede hacer y cuánta más energía usted va a tener y cómo se va a sentir mejor. Bien, yo comencé porque mi médico me envió a la rehabilitación pulmonar y una vez que pasé por eso, me gustó. Y fui al siguiente programa que estaba dirigido por el entrenador. Y realmente me gustó y sentía que me estaba haciendo bien, pero no estaba allí lo suficiente, seguido, suficientemente seguido. Así que una vez que pasé por el entrenamiento y el entrenador dice, ya sabe, usted puede, la mayoría de las personas no lo pueden hacer por sí mismas porque no son disciplinadas. Pero él tenía la sensación de que yo era muy disciplinado. Así que yo participé por mi cuenta y ahora vengo a diario. Así que lo nombré mi trabajo. Risas. Yo no falto a menos que sea algo muy importante y encuentro que me ayudó tremendamente. Bien, comienzo con cardio y hago por lo menos media hora, a veces 45 minutos y lo hago como calentamiento y luego hago una hora y media de las máquinas de pesas de resistencia. Encuentro que me ha ayudado a perder peso. Yo, entre comillas, aumente un poco. Eso me dicen. Yo no sé. Risas. Y simplemente estoy motivado. Altamente motivado. Lo más que lo hago, lo mejor que me siento. Así que lo sigo haciendo. Porque tengo miedo de cuáles serían las consecuencias si dejo de hacerlo, ya que he visto la importancia de hacerlo. Antes de eso, eran por lo menos dos o tres veces al año, de lo que ellos llaman una exacerbación, que es un término médico para una infección pulmonar. Y estando en el hospital, no fue muy divertido. Y ya saben, afectó muchas cosas. Y desde que estuve haciendo esto, no he estado en el hospital en los últimos tres años. Vivo con el miedo de terminar en el hospital. Así que es por eso que esto se ha convertido en mi trabajo. Mi trabajo es mantenerme saludable y fuera del hospital. Hay maneras que usted puede aprender para ahorrar su energía. Por ejemplo, puede usar un banco para ducha cuando se baña. Él o la terapeuta ocupacional trabajará con usted para que usted aprenda cómo hacer todas las cosas que necesita hacer en su casa para ocuparse de sí mismo y para respirar correctamente cuando las haga. Trabajando con el terapeuta físico, le puede enseñar también cómo ahorrar su energía, cómo subir las escaleras y cómo entrar y salir del carro. Subir las escaleras es un gran problema para la mayoría de las personas con EPOC. Pero yendo a su propio ritmo y aprendiendo cómo manejar esta difícil tarea, puede hacerlo más fácil. Cuando trabaje con el terapeuta respiratorio, usted aprenderá cómo respirar mejor y la respiración de labios fruncidos. Aprenderá a sentirse menos estresado, menos ansioso. Definitivamente aprenderá a manejar su oxígeno de una manera segura porque usted va a querer ser capaz de salir y quiere estar preparado cuando sale mientras usa el oxígeno. Los temas educativos que usted escuchará le enseñarán sobre cómo funcionan sus pulmones, cómo mantenerlos despejados, cómo mantenerse saludable y mantenerse fuera del hospital. Y también cómo tomar sus medicamentos para respirar y de cómo tomarlos de una manera correcta. El manejo del estrés es importante. La ansiedad y la depresión son comunes y trabajamos también en cosas como tomar decisiones para el final de la vida. Para poder reducir el estar enfermo, la nutrición también es muy importante. Reentrenar la respiración con la respiración diafragmática y con la respiración de labios fruncidos es otro tema educativo. Yo creo que estuve aquí hace tres semanas como paciente abulatorio y después ingresé en el programa de rehabilitación pulmonar y fue algo así como excitante para mí. Mientras conocía gente nueva y aprendía cosas nuevas. Y siendo que llevo algún tiempo como alumno, disfruto eso. Entonces para mí pasó a ser parte de mi vida. Y mientras yo pasaba por todos los procedimientos, aprendiendo cómo respirar, aprendiendo a hacer ejercicios que me ayudarían a sentirme mejor y más fuerte y vivir una vida más cómoda. Recuerden su respiración, huelan rosas y ya saben, recuerden todas las cosas que les enseñan aquí. Y entonces yo comencé a hacer eso y de vez en cuando tenía que tomar un Xanax porque simplemente no era suficiente por mí mismo. Yo necesitaba el aire. Así que ya saben, el aire me viene y yo comienzo respirando profundo y exhalando y eso me ayuda. Entonces lo supero. Desde que estoy aquí, las exacerbaciones ocurren menos y menos. Las estancias en el hospital son menos y menos. Pero mucho de eso tiene que ver con el reaprender y aprender cómo, de alguna manera, programarme y para aquellos que están a mi alrededor, mi sistema de apoyo, poder ser capaces de ayudarme en los momentos difíciles. Después de la rehabilitación pulmonar, es muy importante que usted participe de un programa de mantenimiento y de un grupo de apoyo. Usted puede obtener apoyo social y continuar haciendo ejercicio. Trabajando con su director de enfermedades y su médico, usted se mantendrá encarrilado. Continúe moviéndose y haciendo ejercicio. Para más información sobre los videos de Lang Talk, por favor visite la página web en www.langtalk.org o envíenos un correo electrónico a langtalkholidime.org. Muchas gracias.